Has vivido por encima de tus posibilidades y ha llegado el momento de que te aprietes el cinturón. Todos somos culpables, incluido tú, de esta crisis. Culpable porque perdiste tu trabajo, culpable porque invertiste y te equivocaste, culpable porque preferiste comer a pagar tu hipoteca. Y con este discurso machaconamente repetido una y otra vez, los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista nos han llevado a una situación de emergencia. Desde el comienzo de esta estafa, a la que llaman crisis, han destruido 3 millones y medio de empleos y ya hay 6 millones de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. A las jóvenes y a los jóvenes les dan elegir entre el paro o la emigración. Tenemos un 52% de paro juvenil y una sangría constante de población que se ve obligada a salir del país. Un auténtico exilio económico al que los de arriba llaman impulso venturero o movilidad exterior. A las mujeres nos quieren en casa y sin trabajo. Una de cada cuatro mujeres en paro en Europa es española. Y si trabajamos es en peores condiciones, con contratos precarios. Y ahora la derecha y la iglesia vuelven a la carga contra el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. A los pensionistas se les empobrece y se hace casi imposible la jubilación digna. El Partido Socialista impuso la jubilación a los 67 años y trabajaremos más tiempo para cobrar menos pensión. Nos roban los servicios públicos, privatizándolos y haciéndolos repagar por ellos, mientras regalan miles de millones a los bancos, garantizando el pago de su deuda ilegítima a costa de nuestra sanidad y de nuestra educación. A quienes trabajan se les eliminan derechos laborales y se les condena a la precariedad. Por la reforma laboral del gobierno, si no ponemos remedio, millones de trabajadores se quedarán sin convenio colectivo. Quieren que negocies individualmente, como si entre tú y tu jefe hubiera igualdad de oportunidades. Los de arriba se están enriqueciendo con nuestro salario, por eso ganamos menos. En nuestro país los sueldos no paran de bajar mientras aumentan los beneficios de las grandes empresas. La diferencia entre los hogares más ricos y los más pobres ha aumentado un 30% durante la crisis. Suma a esto su corrupción, sus ataques a la democracia, sus falsas promesas, su represión, y tendrás una muestra del país en el que vivimos. Pero hay soluciones. Hay alternativa. Y eso lo sabemos todas y todos quienes estamos construyendo respuestas colectivas a la crisis. Frente a su individualismo, nuestra solidaridad. Hay alternativa porque se puede parar a quienes quieran expulsarnos de nuestras casas y atarnos a una deuda perpetua. Porque los detenemos en la calle junto con los movimientos sociales y en las instituciones en las que podemos decidir. Hay alternativa porque los de abajo nos organizamos desde el apoyo mutuo. Porque construimos redes con las que protegernos de la voracidad de los poderosos. Hay alternativa porque las luchas laborales y sindicales tienen cada vez más apoyo social. Porque entre todas y todos alimentamos las mareas que responden a cada nueva agresión contra nuestras vidas. Hay alternativa porque sabemos que se puede crear empleo con derechos, invirtiendo en sectores estratégicos, recuperando las empresas privatizadas, con una banca pública al servicio del pueblo y no de la especulación, repartiendo la riqueza, haciendo que pague más quien más tiene. Porque luchamos por lo público, por nuestros derechos, por conquistar una verdadera democracia, por poder decidir sobre nuestra economía. Porque somos muchos, somos millones. Hay alternativa porque somos más. El 1 de mayo es tu día, es nuestro día. Saca tu orgullo de clase. Saca tu orgullo de clase. Saca tu orgullo de clase.